Música Continúan las muertes violentas en Buga Un hombre de 24 años fue asesinado Indignante, roban camión accidentado en vía a la Paila Armenia En lugar de socorrer al conductor que aún estaba en la cabina del vehículo Preocupación por incremento de suicidios en el Valle del Cauca en los últimos meses Llamado urgente a programas de salud mental en los municipios En Deportes les contamos que hacen los integrantes de The Wolf La manada tulueña que se esparce por Colombia Música Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Las noticias que usted quiere ver Recuerde que también nos puede ver a través de nuestras redes sociales En nuestra página en Facebook como CNS Tuluá Channel Plus O en Youtube como Teluro Producciones Iniciamos con información pues no para la violencia en el municipio de Buga Un nuevo hecho se registró esta vez Se trata de un hombre de 24 años El homicidio ocurrió en el barrio Divino Niño En la carrera 16 frente a la nomenclatura número 2036 de ese sector Donde personal del CTI realizó inspección técnica al cadáver de Brian Steven Noreña Valtán de 24 años Quien presenta varias heridas ocasionadas con arma de fuego Los móviles agresores son investigados por las autoridades La imprudencia en las vías rápidas del Valle del Cauca sigue cobrando vidas En esta oportunidad un ciclista perdió la vida en la vía que de Zarzal conduce Al municipio de La Victoria, Norte del Valle El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 36 más 765 metros Sentido sur-norte de la vía doble calzada de Zarzal, La Victoria Frente al restaurante El Carretero Retorno para entrar a La Victoria Valle Según testigos el ciclista que fallece al ser arrollado por el vehículo Al parecer intentaba cruzar la vía La víctima fue identificada como Miguel Enrique Morales de 81 años En un video quedó registrado el accidente en el que una mujer resultó herida en el municipio de Cartago Este accidente ocurrió en la ciudad de Cartago Cuando el conductor de una motocicleta, al parecer mototaxista Subía a la empinada pendiente localizada en la calle Octava con carrera tercera Una mujer, quien se desplazaba como parrillera Sufrió algunas lesiones al caer del vehículo Vecinos del lugar acorrieron a socorrerla E impidieron que el conductor de la motocicleta huyera del sitio Indignante, tras un accidente de un camión este jueves en la vía La Paila-Armenia Varias personas acudieron al sitio no para ayudar al conductor Sino para saquear los elementos que transportaba el vehículo volcado No hay derecho El accidente que se presentó en horas de la tarde este jueves 13 de junio Y tal como lo muestra este video Dimensiona como los curiosos del siniestro vial No tienen respeto por las víctimas y sus pertenencias El hecho se presentó en la llena y mediaciones de La Paila en la vía Armenia-Quindivo En el video se observa como curiosos aprovechan el momento Y en lugar de socorrer al conductor que aún se encuentra en la cabina del camión Optan por hurtar el contenido del vehículo Ni la lluvia impidió que continuaran hurtando sin que nadie les hiciera entrar en razón El llamado es al auxilio de lesionados y el respeto por los afectados Y a cada una de sus pertenencias de valor El video viral en redes sociales ha generado indignación entre la comunidad del norte del valle El incremento de suicidio en el valle tiene preocupadas a las autoridades Son varios los casos que se presentan en todo el departamento Y no discrimina edad ni condición social El caso más reciente ocurrió este jueves cuando fue rescatado el cuerpo de un hombre Que se lanzó desde el puente General Santander En la vía que de Tuluá conduce a Río Frío La víctima fue identificada como Arbey Cárdenas Río de 62 años Unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación Realizaron labores de levantamiento e inspección del cuerpo de la víctima Que luego lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal para las respectivas diligencias El otro caso es el de la joven Natalia López Méndez de 18 años Quien decidió quitarse la vida en horas de la tarde en el municipio de Caicedonia Según expertos el año pasado en el valle hubo 244 suicidios Las mismas cifras revelan que la tasa de intento de suicidio en Cali Está por encima del promedio nacional Por 100.000 habitantes es de 65% Y la tasa nacional es de 52.4% Los municipios de Argelia, Bolívar, Caicedonia, Dagua, Huacarí y Viges Tienen una tasa de intento de suicidio por encima de 100 casos Por cada 100.000 habitantes en 2018 Las autoridades lanzaron un SOS para que se implementen programas de salud mental En todo el departamento para frenar estos indicadores La policía logró la desarticulación del grupo delincuencial Los Pupis Dedicados al homicidio y delitos conexos a esta actividad criminal en el municipio de Palmira Con esta desarticulación se esclarecen al menos 4 homicidios presentados en esta jurisdicción En el operativo se capturaron 5 personas por orden judicial Y una en flagrancia por el delito de tráfico y porte de estupefacientes En el operativo se efectuaron 6 diligencias de registro y allanamiento En los registros de allanamiento se logró capturar una persona en fragancia Por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes Capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente Con el fin de responder por los delitos de homicidio en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego O municiones en concurso con concierto para delinquir La policía Valle logró la desarticulación del grupo delincuencial La Estación En el municipio de Dagua Dedicados a la distribución de sustancias estupefacientes y delitos conexos con esta actividad delincuencial En el operativo capturaron 4 personas Entre ellas 3 mujeres, incluida la líder alias Marta El principal modus operandi de esta organización Era la distribución de alucinógenos en dosis mínimas Con el fin de no ser capturados con grandes cantidades de estupefacientes Por las patrullas del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes De acuerdo a las pesquisas realizadas por los uniformados Se pudo esclarecer que de los 4 integrantes de este grupo delincuencial 3 son mujeres, quienes se valían de su condición para ocultar estupefacientes en sus partes íntimas Se logró establecer que esta banda delincuencial recolectaba aproximadamente en venta de estupefacientes 20 millones de pesos mensuales Además financiaban su actual delincuencial Distribuyendo alucinógenos hasta el puerto de Buenaventura En el municipio de Dagua fue desarticulado el grupo delincuencial conocido como La Estación Se realizan cuatro capturas por orden judicial Entre las cuales destacamos la captura de alias Marta Mujer que lideraba esta organización delincuencial Estas cuatro personas serán dejadas a disposición de la autoridad competente Por los delitos de tráfico y porte de estupefacientes Igualmente por los delitos con esos que se realizaban en esta jurisdicción Vamos a una pausa comercial Al regreso espera más información en CNS Noticias La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad Y unidad de cuidados intensivos adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias Y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos podemos hacer grandes cosas En óptica italiana estamos de aniversario Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes Así que aprovecha y ven a celebrar Con increíbles descuentos especialmente para ti En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis Óptica italiana, innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! 16 años endulzando la Feria de Tuluá Plaza del Mecato Vallecaucano Un programa de la Cámara de Comercio de Tuluá Disfrútenla en la mejor feria de Colombia Del 21 al 24 de junio Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas Mejor pa' donde Hola, soy Diego Fernando Salazar Medallista Olímpico Egresado de la UCEBA Y mi mejor recomendación Es que sigan sus estudios universitarios En la UCEBA Formamos ganadores Porque ser profesional Definitivamente cambiará tu vida Estudia en la UCEBA Oferta académica para segundo semestre de 2019 Para las carreras de Contaduría Pública Administración de Empresas Comercio Internacional Licenciatura en Ciencias Sociales Ingeniería en Agropecuaria Ingeniería de Sistemas E Ingeniería Electrónica Tecnologías en Logística Empresarial Y Agropecuaria Ambiental Inscripciones hasta junio 21 En nuestra página web www.useba.edu.co Institución de Educación Superior Sujeta inspección y vigilancia Del Ministerio de Educación Nacional La rumba en la feria número 64 de Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Ferias Con la presentación en vivo El viernes 21 de junio De John Nales Castaño El Rey del Chupe Que me traigan más guaro Amigos con derechos y cari Sábado 22 de junio Daniel Calderón y los Gigantes ¿Cómo te atreves a decir? ¿Qué le diría al corazón? Domingo 23 de junio Luis Alberto Posada Celebrando sus 40 años de vida artística Se me fue sin un adiós Cuando se oiga el tañir de las cantadas La feria de Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Ferias Rumba hasta las 5 de la mañana Entrada gratis Atrocina, Guardiente Blanco y Ron Marquez Gracias por seguir con nosotros La Armada de Colombia desarticuló una estructura vinculada a los hurtos en el mar Y al narcotráfico en Buenaventura En desarrollo de la operación fluvial Se logró localizar una embarcación en la cual se transportaban estos sujetos armados Y quienes al recibir el llamado por parte de las tropas Dispararon en contra del personal militar Originándose hacia el uso de la fuerza en legítima defensa En el desarrollo y en el marco de las operaciones ofensivas desarrolladas por la fuerza pública Específicamente por la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional Y de manera particular por la Fuerza Andal Pacífico, el CACOM 7 Y la Policía Departamental de Buenaventura Logramos desarrollar una acción contundente contra un grupo GAO residual Estructura 30 Quienes son los autores materiales de hechos relacionados con hurtos en el mar Y de algunas actividades vinculadas con el narcotráfico Y que de alguna manera generaron una gran afectación Contra los gremios de transportadores marítimos y pescadores artesanales En el área general de Buenaventura Y en las rutas que van hacia el sur Específicamente Huapi y Tumaco Y hacia el norte de Valle Solano Este es un duro golpe Y que se produjo en un enfrentamiento Ocasionado ante el llamado de nuestros hombres En el sector frugal del río Raposo y el río Cajambre Los bandidos, cuatro en total Quienes portaban armas largas Accionaron estas contra nuestros hombres Y por supuesto se produjo la muerte de los cuatro bandidos Delgado residual estructura 30 Es un golpe certero que se le da a este tipo de estructuras Y que de alguna manera representa un parte de tranquilidad A los habitantes de la ciudad de Buenaventura Y que de alguna manera permite consolidar Toda la acción de la fuerza pública Para garantizar la seguridad de todos los habitantes de la ciudad Y por supuesto todo el gremio marítimo Y que nos consolida una vez más Que Buenaventura está protegida y que es un puerto seguro Por instrucciones de la policía judicial Los cuerpos de los sujetos fueron trasladados A bordo de un boque de la Armada de Colombia Hasta el municipio de Buenaventura En donde fueron puestos a disposición de las autoridades competentes De acuerdo con información de inteligencia naval Estos individuos al parecer hacían parte Del grupo armado organizado residual estructura 30 Dedicados a actividades de narcotráfico y hurtos en el mar En el Pacífico Colombiano Quienes presuntamente delinquían Los corredores de movilidad de narcotráfico En el municipio de Buenaventura Y custodiaban la salida de cargamentos de alcaloides En asocio con diferentes grupos delincuenciales Organizados y organizaciones narcotraficantes internacionales Durante la primera temporada de lluvias 27 municipios fueron afectados en el Valle del Cauca Funcionarios de la Secretaría de Gestión del Riesgo Del Valle del Cauca Atienden las emergencias por las lluvias Que se presentaron en los municipios de Roldanillo y Yumbo En este último Nueve viviendas se inundaron Y un puente vehicular está en riesgo Es una creciente súbita que se presentó sobre las 3 y media de la mañana Tanto en el de Mulaló como en el río Yumbo Y en Mulaló tenemos una casa afectada Pues es una situación muy complicada Porque esta persona se le trató de reubicar Hace unos 5 o 6 años atrás La persona no ha querido salir En Roldanillo las autoridades aún evalúan los daños Ocasionados por el desbordamiento del río Que atraviesa la localidad Debido a una empalizada que impidió Que el agua transitara por debajo de un puente vehicular En el casco urbano No, esto parecía mejor dicho Esto nunca había llegado a ver Nosotros llevamos 30 años viviendo acá Y nunca había llegado a ver esto Aquí nos alcanzó a meter el agua aquí Y aquí a la sala Y aquí en estas piezas de parte de aquí Porque como la casa mía hacía en 3 niveles Entonces nomás esta fue la que sufrimos acá Al menos 5 familias del sector El Llanito Que viven en las riberas del afluente Deben ser reubicadas Sin nada Todo el tornada Todo lo que me han regalado la vez pasada Se perdió Nuevamente Yo hay madre cabeza de hogar Tengo dos hijas Yo soy la que velo por ellas No consigo irnos días de trabajo Nada más De eso dependo O sea que quede prácticamente Limpia Sin nada Inicialmente el alcalde Tomará la decisión de reubicar 4 o 5 familias La norma nos dice que 3 meses máximo Mientras se encuentra un sitio de reubicación El gobierno departamental Después de la visita Hará entrega de ayudas básicas Como mercados a los danificados El gobierno local Una vez más Decretó la calamidad pública Para atender la situación Para poder acceder a algunos recursos pequeños Para poder mitigar el daño En estas familias Que hoy estamos dándole mercaditos Alimentos de pesederos Colchones Cobijas Para así trabajar Son 27 los municipios del departamento Que durante esta primera temporada de lluvias Han resultado afectados por emergencias Cada una de estas situaciones Ha sido atendida por el gobierno seccional 70 adultos mayores de Roldanillo Se benefician del programa Centro Vida Y el Centro de Protección Donde son tratados con afecto 70 adultos mayores de Roldanillo Celebran el acompañamiento Que han recibido durante el mandato De la gobernadora Dilian Francisca Toro El Centro Vida Día Y el Centro de Protección Dos espacios donde son tratados Con afecto y cariño Si queríamos era Que ustedes pudieran tener Una atención integral En el Centro de Vida Que no sea solamente Que vengan a tomarse A comerse un desayuno O un almuerzo Sino que tengan todos los componentes Del bienestar Que puedan tener recreación Que puedan tener La parte ocupacional Que tengan una enfermera Muy bien No tenemos quejas ninguna Estamos muy agradecidos Sobre todo con ella Y con la administración también Porque Porque todo Estamos muy felices Y muy contentos acá En diferentes momentos La gobernadora del Valle Ha manifestado Que los niños Y los ancianos Son su debilidad Protegerlos Y brindarles salud Capacidad funcional Seguridad Y participación social Hacen parte De su compromiso Con esta población Hemos transferido Hemos transferido alrededor De 309 millones de pesos En dos ramas Que es el Centro Vida Día Que es alrededor De 216 millones de pesos Y el Centro de Protección Donde hemos transferido Alrededor de 92 millones de pesos Aquí tenemos Más de 35 adultos mayores Que pernotan Yo soy de la tercera edad Nosotros nos recreamos La pasamos rico Tenemos nuestros paseos Y todo Pero los que más necesitan Acá Este es el comedor De los viejitos Y nosotros tenemos A la vez El comedor De la sede de nosotras De la tercera edad Con los Centro Vida Día La gobernadora Adelanta una estrategia De protección Que redunda En mejor calidad de vida De los adultos mayores De los diferentes municipios Del Valle del Cauca Vamos ahora Con la sección De Centro Aguas Calidad de Agua Calidad de Vida Centro Aguas Calidad de Agua Calidad de Vida Centro Aguas Se encuentra desarrollando En este momento Un importante proyecto En la red de distribución Este proyecto consiste En la optimización De las estaciones De control sectorial Son estaciones Alrededor de 24 estaciones Tenemos Son estaciones Que datan Del año 2003 Aproximadamente Por lo tanto Ya los equipos que las conformaban pues ya están obsoletos y requieren ser modificados por nuevos equipos. El trabajo que estamos haciendo en este momento consiste básicamente en reemplazo de los antiguos medidores, estamos poniendo medidores electromagnéticos, vamos a tener válvulas reguladoras de presión que se regulan de acuerdo con la hidráulica del sistema, con la demanda que ejerce cada sector hidráulico en el cual se encuentren instaladas, tendremos también transmisión de datos hacia un centro de control maestro, todas estas actividades son muy importantes porque nos permiten una mejora notable en el sistema de acueducto. A través de los datos de caudal y presión que recogeremos en tiempo real, vamos a poder atender con mayor velocidad los daños que se presenten en el sistema, vamos a tener una mayor capacidad de respuesta, una mejora en nuestros indicadores, especialmente en el indicador de pérdidas, vamos a tener un conocimiento muy completo de la red, como lo decía, en tiempo real, donde tendremos a disposición todos los datos en nuestro centro de control maestro. Nuestro centro de control maestro estará ubicado en la planta de tratamiento de agua potable La Ribera, tendremos ahí personal idóneo las 24 horas, capturando datos, haciendo análisis y por supuesto prestando desde ahí la atención oportuna a todo lo que pueda suceder en el sistema de acueducto. Centro Aguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vamos con los indicadores económicos en CNS Noticias. El dólar subió 0.46% y se encuentra en las casas de cambio a 3.264 pesos con 47 centavos. La unidad de valor real, VR, del Banco de la República subió 0.2% y se encuentra en 267 pesos con 5 centavos. El precio del café bajó 0.79% y se vende en los mercados internacionales a 100 dólares con 70 centavos. La tasa de referencia DTF subió 2.22% y se encuentra en 4.60 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.26% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.677 pesos con 5 centavos. Pausa para comerciales. Al regreso espere más información. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766 320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Tú decides cuánto apuestas. Tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Llegar o salir del corazón del valle será una experiencia inolvidable porque algo nuevo está pasando en Tuluá Nos estamos preparando para brindarte el mejor servicio Prepárate para disfrutar de comodidad, elegancia y confort en un solo lugar Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación de la ciudad La rumba en la feria número 64 de Tuluá Es en la discoteca Cocobongo Dentro del Coliseo de Ferias Con la presentación en vivo el viernes 21 de junio de John Nales Castaño, el rey del chupe Que me traigan más guaro Amigos con derechos y caro Sábado 22 de junio, Daniel Calderón y los gigantes Domingo 23 de junio, Luis Alberto Posada Celebrando sus 40 años de vida artística La feria de Tuluá es en la discoteca Cocobongo Dentro del Coliseo de Ferias Rumba hasta las 5 de la mañana, entrada gratis Atrocina, Aguardiente Blanco y Ron Marquez El lago Chiricote es un lugar donde las familias y amigos tulueños se reúnen para compartir momentos inolvidables Pero a la vez hoy en día es un escenario de conflicto social entre la comunidad y los consumidores de sustancias psicoactivas y alcohólicas Sin embargo, por amor y sentido de pertenencia al patrimonio, la cultura canábica que toma fuerza en el municipio extiende una invitación a los centrovallecaucanos para unirse en una misma causa El domingo 16 de junio vamos a tener la limpieza del humedal Lago Chiricote La cultura canábica de Tuluá está haciendo el pie para que se dé este proceso Pero queremos invitar a toda la comunidad tulueña a que vengamos a darle limpieza al humedal Que es un espacio nuestro y que al fin y al cabo nos corresponde a todos ese cuidado medioambiental La polémica cultura canábica de Tuluá que ha generado múltiples reacciones entre los ciudadanos Tiene un objetivo claro aparte de expirar humo La buena imagen de la misma cultura canábica de todos los consumidores Para demostrar precisamente que todos los estigmas y los prejuicios que se tienen hacia los consumidores son totalmente falsos Entonces para que aparte de que los comentarios que están de que la gente solamente va a determinado sitio a fumar Y a dañar el ambiente y a incitar jóvenes o etcétera Pues aparte de eso queremos demostrarles que en serio no venimos a eso solamente Que venimos a cuidar el espacio donde estamos, que venimos a promover cultura Que venimos a desarrollar toda nuestra libre expresión Que venimos a cuidar los espacios en los cuales nos desarrollamos Entonces como que en definitiva lo que queremos con este proceso es que la gente cambie la mentalidad que tiene Tan en contra de las personas que consumimos marihuana Para que en definitiva se convierta en un proceso en el que la comunidad pueda compartir Sin ningún tipo de prejuicio y con toda la tolerancia que necesita en cada caso La limpieza del lago Chilicote será el domingo 16 de junio a partir de las 3 de la tarde Una actividad apoyada por la policía ambiental Es un llamado a los consumidores de Tuluá y un mensaje de paz a la comunidad enfocado a la tolerancia Primero disposición, total disposición Y lo segundo pues hombre bolsitas y todo lo que podamos hacer para la recolección de estas basuras De ahí en adelante todo es como el llamado Compartir el mensaje y decir sabe que este domingo no hagamos nada Vámonos a comer Cholago del Lago y además limpiamos Eso es todo Una mujer denunció a través del programa La Campana que se emite en CNCT Luro Producciones La presunta negligencia por parte de una clínica de la ciudad Tras lo cual se generó el deceso de su hijo Aquí están algunos apartes de la entrevista Llegamos, entramos y bueno, se hace el registro Le revisan porque está muy adolorido Lo entran para revisar los signos vitales, presión Bueno, luego quedan y esperan Luego lo pasan al médico Manda a hacerle unos exámenes básicos Orina, sangre Y bueno, le ponen suero Tipo 9, de 9 a 10 de la mañana Le dicen hacer una ecografía Porque a pesar de haberle colocado calmantes Tienen bastante dolor Y como era una cuestión supuestamente de unos cálculos Pues comienza uno que el agüita Pero tipo cuando llega allá Comenzamos a mirarlo Yo le digo vaya a bañarlo Porque él seguía con mucho dolor No soportaba Un dolor agudo Llegó ella y me dice Ay, Dios mío Se está poniendo como oscura esta parte Pero negro no Es como más oscurita la piel Entonces como la mujer hemos estado en la observadora Nos llamó la atención Bañémoslo y tal cosa Y nos vamos Entonces vamos Y tipo 2 y media De algo así Una pues exactamente No te puedo decir la hora Pero sí mediodía Lo llevamos nuevamente a la mareaje Pero él ya iba con mucho dolor Mucha angustia Y ya no podían caminar ¿Cómo llegó Diego a la clínica? Bueno, él Él entró Y él lo primero Una caminilla o algo Él mismo Porque él era una persona muy activa Y hasta con él mismo Pues decía ¿Qué van a hacer? Entonces Nos reganajan a entrar Y yo le digo Laura Vaya acá al registro Y yo conseguí Inmediatamente ¿Me permiten una silla? Lo senté Llamé y yo seguí ¿Él entró en compañía de ustedes? Sí, en la silla de ruedas Cuando entramos Pues yo entré de una Corriendo a recepción Yo mira Es que traigo a este paciente Se me está poniendo morado No respira Está muy mal Estoy un silla de aquí Yo necesito que me lo atiendan Mientras doña Julia Llevaba a Diego Pues ante la doctora Pues para que lo atendiera Pues metiéndonos casi arbitrariamente Llegan y me dice El vigilante Niña tienes que salirte Porque aquí no pueden estar Dos personas Tienes que salirte Tienes que salirte Yo le dije Déjeme registrarlo señor Déjeme registrarlo Yo me salgo Pero déjeme registrarlo Entonces llegan y dicen No pues déjame la cédula aquí Entonces me tocó Dar la cédula y irme Porque no me dejaban estar No dejaban de estar Dos personas en ese momento Entonces doña Julia Queda con Diego Yo entro y inmediatamente Claro al verlo así Todos alarman Eso hubo una alarma Este es el muchacho Que estuvo ayer Sí, sí Tal cosa ¿Qué tenía? No sé Bueno Entonces comenzaron Lo pusieron en la camilla Respiraba Ya no respiraba Vamos a entrar La reanimación La reanimación Cuando ¿El labio perdido entonces En ese momento Conciencia? Sí Y entra la reanimación Y le dicen Código azul Código azul Uno no sabe mucho De medicina Pero uno ha oído Que código azul Es una cosa grave Pregunto código azul Y me dicen No Entonces yo Yo oí código azul Le digo Voy Le digo Laura Entra que yo no soy capaz Mi hijo está mal Ella entra Y continúa con el proceso Cuando yo entro allá La primera persona que veo Es el médico Que me atendió por urgencia Entonces Ella me dice ¿Qué comió? ¿Él consumió alguna droga? ¿Él hizo tal cosa? Yo le digo Mira Todo lo que él ha comido Lo he comido yo Y hasta el momento No ha comido nada Absolutamente nada Lo ha recibido Si ha recibido un poquito De agua Es mucho Llegué así Entonces me imagino Es que esto está muy raro Porque él Los damelos No mostraban nada Que yo no sé qué Cuando ya le hicieron todo Porque en la segunda ya Cuando le hacen ya No hay nada que hacer Dura Muere a las 12 de la noche Y es una situación Bastante dura Quien lo conoce Quien lo conocía Sabía que era un joven De muchos sueños Y ilusiones Como les digo La muerte nos rodea a todos Pero no que llegue De esta manera Tan inmisericordio Señor Y estamos haciendo Esta denuncia Es para que Todo el que tenga Un problema No tengan miedo Hablen Hablen Unámonos Por Dios No puede haber Más negligencia No puede haber Cosas como estas La policía Realizó una jornada De plan desarme En el parque De los sueños Del barrio San Antonio En el que se entregaron Regalos A cambio de armas Bueno la jornada Consiste en entregar Esas armas de juego Que tenemos Por ahí en nuestra casa A aquellas personas Que tienen Un arma de juego En su hogar Un arma neumática Esas armas letales Que en determinado momento Le pueden llegar A causar una lesión A otra persona O incluso la muerte Entonces estamos invitando A todas aquellas personas Que desarmen su corazón Porque pues es mejor Desarmarse Que armarse Si Entonces esa invitación Es muy especial A toda la comunidad Que vengan Hoy al parque De los sueños Aquí en el barrio San Antonio Para que hagan entrega De esas armas Que tengan En sus hogares Y insistirle A aquellas personas Que conocemos Y que tienen armas Que hagamos entrega De estas Igualmente A aquellas personas Que voluntariamente Hagan entrega De sus armas Se les va a entregar Un incentivo Que es un mercado O unos bonos De regalo Entonces estamos Invitando cordialmente A las personas A que se acerquen A este lugar Y hagan entrega De sus armas Si debemos de tener En cuenta De que muchas veces Por la intolerancia Por esta falta De cultura Ciudadana A veces se nos presentan Problemas Con algún vecino Con alguna persona Y optamos Muchas veces Por sacar un arma Y causarle una lesión A una persona En medio De la ira En medio del enojo Y cuando ya nos damos Cuenta Ya es demasiado Tarde Y nos toca Asumir las consecuencias De esas lesiones O de esa muerte Que se le causó A otra persona Entonces Para evitar Todas estas acciones Pues el llamado A la tolerancia Y pues entregar Estas armas Y no las tengamos En nuestras manos Porque son Algo Algo letal Que en determinado Momento Nos puede llevar A cometer Conductas Erróneas La comunidad Está cada día Más cerca De la comunidad Estamos haciendo Ese acercamiento Para que la comunidad Sienta Que tienen ese apoyo Directo De su policía Nacional Que cuentan Con nosotros En determinado En cualquier Determinado momento Que nos necesiten Ahí estamos A la orden Para siempre Atender sus requerimientos Vamos a una pausa Comercial Al regreso Espere los deportes En CNS Noticias Porque mamá Merece un mes Completo Perfumería Y joyería Eclipse Invita a sus clientes Durante todo el mes De mayo A disfrutar De sus grandes Promociones Lleva sus productos Hasta con el 30% De descuento Amplia gama En perfumería Nacional E importada Joyería Relogería Y accesorios Te esperamos Calle 26 Número 22 29 Centro Ventas Al por mayor Y al de tal Porque el amor De mamá Lo merece todo Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica Comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos para tener El gusto De atenderlos Almacén Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 225-0973 Celular 316-298-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas La rumba En la feria Número 64 De Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo De Ferias Con la presentación En vivo El viernes 21 de junio De John Nales Castaño El rey Del chupe Que me traigan Más guaros Amigos con derechos Sábado 22 de junio Daniel Calderón Y los gigantes ¿Cómo te atreves A decir Que le diría El corazón Domingo 23 de junio Luis Alberto Posada Celebrando sus 40 años De vida artística Se me fue Sin un adiós Cuando se oiga El tañir La feria de Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo De Ferias Rumba hasta las 5 de la mañana Entrada gratis Atrocina Aguardiente Blanco Y Ron Marquez Atrocina Aguardiente Blanco Atrocina Aguardiente Blanco A los que se someten A los que se someten Los deportistas Con miras A las próximas competiciones Bueno este fin de semana Tenemos un control Evaluativo Rumbo a Juegos Nacionales 2019 Y fuera de eso También tenemos un control Que es evaluativo Al Campeonato Panamericano Juvenil Y tenemos otro Que va a ser evaluativo Para Sudamericanos Sub-17 ¿Cuántos deportistas Van a participar De estos juegos Y de estas evaluaciones? Bueno de acá Vamos a ir 10 deportistas Del municipio de Tuluá Esperamos pues Que cada uno En sus respectivas Sus respectivas competencias Tengan su ubicación Que deseamos Que es Creo que muy positivo Lo que venimos haciendo Igual esperamos Que pasa En este control ¿Qué categorías Maneja usted? ¿Qué deportistas De qué edad Tiene usted? Acá manejamos Todas las categorías Desde infantil Hasta mayores Pero en este evento Vamos a ir Sub-17 Juveniles Y mayores Creo que hemos venido Trabajando duro Acompañada Del profesor Diego Salazar La expectativa Es lo que te digo Llegar al campeonato Panamericano Venir en óptimas condiciones Ocupar los primeros puestos Al igual que en el suramericano Y tener la asistencia completa A los 5 deportistas En Juegos Nacionales 2019 Vamos ahora Con la historia Del equipo de Wolf Una manada Que inicia Con Cristian Marulanda Quien corría por afición Al que poco a poco Se le fueron uniendo Los demás lobos El team de corredores Sub-Lueños De Wolf Lleva 3 años Trotando el asfalto Y las montañas De Villa de Céspedes La historia De una manada Que inicia Con Cristian Marulanda Que corría por fisión Al que poco a poco Se le fueron uniendo Los demás lobos Actualmente Tenemos aproximadamente 80 corredores 40 ciclistas Y son más o menos De 10 a 15 triatletas Pues practicantes De las disciplinas Correr es una actividad Simple Pero a la vez Exigente No se necesita Más que voluntad Y unos cenis El mayor contrincante Es uno mismo Venciendo cada kilómetro Por venir También desde el año pasado Empezamos con nuestra carrera Se llama The Wolf Race Es una carrera De trail running Empezamos el año pasado En la marina Tuvimos asistencia De muchos corredores Del país Para este año La realizamos En el mes de mayo También tuvo gran acogida La realizamos En la zona pues Emblemática De la ciudad En el Picacho En parte del Jardín Botánico Y trajimos Alrededor de 600 atletas De Cali Cauca De Rizaralda Quindío De Bogotá Entonces Esa también es la intención De nosotros Que la gente de afuera Vea como Tuluá Y como el Valle Se ha convertido En un foco Pues de Este tipo de competencias Así es Precisamente Por la constancia El Team The Wolf Se ha creado Una red De embaladores Que se esparce Nacionalmente Teniendo representantes En Bogotá Medellín Cali Y Buga Una comunidad De atletas Fundada en Tuluá Y aunque parezca Difícil Correr los 12 O 20 kilómetros El Lobo Tuluño Deja muy en claro Cuál es la fortaleza Que mantiene La manada De pie Bueno Realmente Cuando uno ya está En esos últimos Momentos De la competencia Te lleva más La cabeza Te lleva más La Como se dice La fuerza interior De que ya vas a terminar De que vas a lograr Cumplir con el reto Entonces eso es lo que Se motiva Lo que te motiva Y lo que te hace terminar Un grupo de tulueños Que esparce su manada Por toda Colombia Induciendo A la comunidad A los hábitos saludables Y superarse A sí mismo Las obras En Roldanillo Fortalece En la recreación Y el nacimiento De pesistas Del Valle Oropuro La gobernadora Del Valle del Cauca Lilian Francisca Toro Realiza un recorrido En el municipio De Roldanillo Entregando obras De infraestructura Deportiva Que permita A los niños Iniciar en temas Recreativos Pasar por la preparación Física Y terminar en lo social Uniendo a las familias En lugares De sano esparcimiento Nosotros estamos Estamos muy empeñados En que los niños Tienen que estar estudiando Pero también haciendo Actividades deportivas O culturales En las tardes Nosotros no podemos Dejar a nuestros hijos En las esquinas Que pronto Sean presos De la droga O de la violencia En el barrio Ipirá La mandatera Entregó la adecuación De una cancha De fútbol Con una inversión De 150 millones De pesos No me parece súper Porque pues así Los niños Están ocupados Están alejados De todos los malos Vicios Vemos que Tanto en este escenario Como en los demás Escenarios deportivos Que pedimos Adecuaciones Estuvo Muy bien realizado El trabajo De parte De la gobernación La gobernadora Del Valle del Cauca Llevó a cabo La inspección técnica Y los adelantos De la adecuación Del escenario deportivo De pesas Un espacio pensado Para la formación De las futuras promesas De la alterofilia En Roldanillo Lo que hemos tratado De hacer es que Cada vez más En la disciplina De pesas Vaya teniendo Un ascenso En este caso Para Roldanillo Y que se logre Concentrar Para los municipios Del norte Y del centro Del valle Me siento muy segura De entrenar pesas Me siento muy feliz Estar acá Estar acá Y No me gusta De esta manera El gobierno departamental Sigue impulsando Los avances En los municipios A través del deporte Como pilar fundamental De la utilización Del tiempo libre La salud La recreación Y el fortalecimiento De los nuevos talentos Comienza la Copa América Y la Escuela de Policía Simón Bolívar Hace recomendaciones especiales Para quienes deseen celebrar Haciendo barra A su equipo Un, dos, dos Así como están Y así como están Este par de hinchas Que no me dejan Ni decir nada Decirles a ustedes Bienvenida a la Copa América Y para poder celebrar En paz Y ver el fútbol Y disfrutar de este Que es el deporte rey El deporte más popular Del mundo Pues queremos darles Unas recomendaciones ¿Cierto? Claro No creas que yo soy Duan Zapata No a creer Yo soy un hincha Que me encanta el fútbol Eso ¿Y usted es Messi? Ay Claro que sí Yo soy el número 10 Y siempre hago Los mejores goles En todo el mundo ¡Ay, prínate Mentiroso, prínci Bueno, calma Calma Que nos vamos a poner A pelear aquí Ahí está la cosa Estamos felices Lo primero que queremos Decirle a toda nuestra Comunidad es Vivan la Copa América Disfrútenla Es el de El campeonato Más antiguo del mundo Tiene más de 100 años De historia Uy, más viejo que yo ¿Me croné? Más viejo que todos Nosotros aquí Juntos Vean el fútbol en paz Hay que celebrar Con moderación Nosotros Debemos de tener cuidado Con la ingesta De bebidas embriagantes Con ir a tener violencia Entre hinchas Siempre el fútbol Nos congrega Para ver ganar A nuestro equipo Pero a veces la gente Se excede Y quiere Imponer por la fuerza Su equipo O su voluntad No La Copa América Es una invitación A que vivamos juntos Así como estamos Los tres aquí En paz En convivencia Sin excesos No se puede conducir Consumiendo bebidas embriagantes No se debe celebrar Hasta altísimas horas De la noche Y con altísimo volumen Impidiendo el descanso De los vecinos Y entre otras cosas Por supuesto Tampoco ponerse Muy melancólico Si se pierde Porque en últimas Cuidado 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 Moderación Y paz Paz Que es lo que queremos Todos Para nuestra comunidad Sin violencia Y siempre disfrutando El deporte rey Gracias Y disfrutemos Y disfrutemos porque Comienza Hasta aquí los deportes En CNC Noticias Vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información La rumba en la feria Número 64 de Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Ferias Con la presentación en vivo El viernes 21 de junio De John Nales Castaño El Rey del Chupe Que me traigan más cuaro Amigos con derechos Sábado 22 de junio Daniel Calderón Y los Gigantes ¿Cómo te atreves A decir Que le diría el corazón Domingo 23 de junio Luis Alberto Posada Celebrando sus 40 años De vida artística Se me fue sin un adiós Cuando se oiga El cañir de las campanas La feria de Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Ferias Rumba hasta las 5 de la mañana Entrada gratis Atrocina Guardiente Blanco Y Ron Marqué Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de Juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Roa enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Mahaba Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos Que han viajado conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia y religión Turquía Oh Qué lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315 536 815 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quién soy yo Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas De Taponcho Mucho sabor Pagan impuestos No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26 2341 Mucho sabor Fuertes Valientes Y amorosas Llegó el momento De consentir A la reina del hogar Y Surtitez Tiene todo Para sorprenderlas Hermosas Blusas Jeans exclusivos Y cómoda ropa interior ¿Qué esperas Para hacer feliz A mamá Con Surtitez? Demuéstrale Cuánto la amas Surtitez Bueno Bonito Y barato Surtitez Tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací Y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos podemos hacer grandes cosas Necesitas tramitar tu pasaporte Es sencillo Rápido y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Gracias por seguir en CNS Noticias El gerente comercial de Centro Aguas Explica en CNS Noticias Cuál es el proceso que se adelanta Con respecto a la revisión y cambio de contadores El cambio de medidores está asociado a dos elementos Que son del mantenimiento preventivo Y el mantenimiento correctivo El correctivo cuando dejó de medir Y se incursó en una causa de no lectura Y el preventivo cuando Bueno, ya pasó la vida útil Esa información nosotros ya la tenemos Porque todos los meses la actualizamos Cuando el lector pasa por el predio Hacer el catástrofe de usuarios Es verificar que ese medidor que está allí Sea la misma serie corresponda Con el que tenemos en el sistema Pero de ahí no se va a desprender Una razón de que hicimos el catástrofe de usuarios Y a partir de ahí entonces Arrancamos una campaña de cambio de medidores No tiene absolutamente nada que ver Simplemente la fiabilización de la información No tiene nada que ver con cambio de medidores En el corregimiento de la Marina Se llevará a cabo una jornada de derechos humanos Con los habitantes de la zona rural tulueña Se va a adelantar una jornada sobre derechos humanos Que va a tener la participación activa De la administración municipal De secretarías como la nuestra Secretaría de gobierno Que lleva sus especialidades Precisamente la oferta institucional de derechos humanos La oficina de asuntos religiosos Para atender todas las personas Que quieran acceder precisamente A los servicios de la administración municipal También vamos a tener el apoyo De la Secretaría de Bienestar Social En atención también de los programas Que se desarrollan desde ese despacho Y vamos a contar con el apoyo Por ejemplo de la Policía Nacional De cada una de las personas Que hacen parte de este grupo De la subestación en el corregimiento de la Marina Y también con el apoyo Del batallón de alta montaña Lo que nosotros queremos Es que no solamente Se beneficien las víctimas Del conflicto armado Defensores de derechos humanos Líderes sociales Sino que en general Toda la comunidad Puede asistir A recibir la oferta institucional En una jornada descentralizada Que la vamos a continuar haciendo Ya en la consolidación De este último año de gobierno Y es permitir Especialmente los campesinos De mediana y alta montaña Que no vengan hasta el casco urbano Del municipio Sino que nosotros como institución Podamos llevar la oferta como tal De cada uno de los servicios Que tenemos en favor De la comunidad campesina Bueno, precisamente ¿Cuál es el objetivo De esta jornada Promoviendo nuestros derechos? Bueno, primero Sensibilizar a toda la comunidad Sobre la defensa y protección De los derechos humanos Y para ello Va una oferta institucional Conformada Indudablemente Por funcionarios Idóneos Con la capacidad De orientación De inducción Precisamente Para ese fortalecimiento Y protección De todo ciudadano Pero muy especialmente De aquellos que ejercen Un liderazgo social Igualmente La Secretaría de Bienestar Social Que cumple una función Fundamental En el fortalecimiento Precisamente Del tejido social Va a tener actividades Por ejemplo De orientación Sobre el programa De adulto mayor Familias en acción Jóvenes en acción La prevención De embarazo Especialmente De las niñas Que cursan Actividades académicas En los planteles educativos De ese corregimiento Y sobre todo También de todos los sectores Porque es que la invitación No solamente es para El corregimiento De la Marina Para los sitios poblados Para los sitios poblados Como el corregimiento La Moralia Naranjal Venus El Retiro Que puedan acceder Precisamente en una jornada Como es mañana A partir de las 2 de la tarde Y sin duda alguna Son las ofertas institucionales Que queremos que estén de cerca A la comunidad Que más lo necesita Bueno Precisamente También se habla De una asesoría En restitución de tierras Sí Restitución de tierras Es un programa Que nosotros tenemos Desde el enlace municipal De víctimas Que tiene el fortalecimiento De la unidad regional De víctimas Hoy tenemos Diferentes procesos Que hayas en curso Precisamente en ese proceso De poder restituir Predios Que en virtud Del conflicto armado Que tanto generó Daño en la región Pues hoy A través de los despachos judiciales De los procesamientos Administrativos Y sobre todo Con el apoyo De la administración municipal Desde el enlace municipal De víctimas Se viene orientando Capacitando Y asesorando A aquellas personas Que hoy De manera justa Reclaman Aquella tierra De la cual Fueron desplazados Por actores armados Por sentencias judiciales Por engallos O por cualquier circunstancia Ajena a la voluntad De esos campesinos Que hoy aspiran A volver a tener Sus pedidos restituidos Hasta aquí Toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus O en Youtube Como Teluro Producciones Donde nos encuentran Yerda 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 Gracias por ver el video.